¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta fábula se titula La gata y el ruiseñor y nos plantea dos temas que son muy amplios y muy difíciles y muy interesantes. El primero es la relación entre la política y las otras dimensiones de la vida que son dimensiones que ya desde la antigüedad se llamaban libres que puede ser el pensamiento, la filosofía, la teología, el arte. Esta relación compleja entre el poder político, que tiene el monopolio de la violencia y estas otras dimensiones que el poder intenta instrumentalizar. Y después otro tema que es aún más interesante que es la relación entre libertad y creatividad. Y decimos que la creatividad, la auténtica, requiere libertad. Sobre todo libertad interior. No siempre libertad exterior. Bueno, vamos a la faula y después hacemos un breve análisis y se los dejo a ustedes, que lo harán mejor que yo, ciertamente. Una gata atrapa a un ruiseñor. Una gata tremenda, psicópata. Se lo acerca así, le muestra los dientes y empieza a alabarlo, obviamente fingiendo. Me han dicho, dice la gata, que eres un gran cantor. Que cuando tú cantas, el bosque se paraliza para escucharte. Y que entre todas las aves del cielo, tú eres la que mejor en tonas melodías. Así que bueno, canta, le dice, canta. Le dice la gata, mostrándole los dientes. Y el ruiseñor, que obviamente, como ustedes saben, es un gran cantor, un gran artista. No puede cantar. Está temblando de miedo y sabe que le va a esperar la muerte. ¿Qué otra cosa puede esperar de la gata? Está atrapado. Entonces, aunque intente cantar, no puede cantar. Porque para cantar necesita volar. Si no vuela, no canta. Volar libremente. Y entonces, la gata dice, pero ¿cómo? Dice, me mentiste. Sos un mentiroso. ¿Cómo puede ser? La gata se hace la ofendida. ¿Cómo puede ser que ustedes digan que son grandes cantantes? Y ahora no puedas ni siquiera entonar, no sé, un par de notas. Mentiroso. Cantá. Divertime. Cantá. Un poco hace recordar a esa imagen bíblica de Herodes, que era un libertino, un tipo frívolo, lujurioso, y que le dice a Jesús, que está ante él, y dice, bueno, a ver, dale, divertime, hacerme algún milagro, dale, dicen que vos sos un milagrero, o un profeta, dale, 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 decime, a ver, decime una profecía, hacerme un milagro, a ver, convertime el agua en vino, dale, dale. Herodes, ¿no? Tremendo, esa escena tremenda. Y Jesús, dice el Evangelio, no dijo ni una palabra, quedó en silencio. No dijo ni una palabra, ni una. Aquí entonces, volviendo a la faula, tenemos a la gata que quiere obligarlo al ruiseñor a cantar. El ruiseñor no le puede explicar ni, ni necesita explicarle nada. Pero si quisiéramos explicarlo, diríamos que para cantar hace falta ser libre, y estar sereno, y sentirse cómodo a sus anchas, ¿no? Y así expander el corazón, expander el ánimo, y solamente en esas condiciones de libertad, digamos, uno puede cantar, ¿no? Puede pensar, puede filosofar, puede reflexionar, puede crear, ¿no? Porque hay una relación directa entre la creatividad y la libertad. Sin libertad no hay creatividad. Me refiero a la creatividad artística y filosófica, ¿no? No me refiero a lo técnico. En fin. Entonces la gata, bueno, se lo termina comiendo, ¿no? O sea, pero se hace la ofendida. Bien. Esta fábula, digo, ¿no? Es muy actual, siempre factual y siempre lo será, porque el poder político siempre intentó, intenta, e intentará instrumentalizar otras esencias, que son la religión, ¿no? Sacralizándose a sí mismo, que son el pensamiento, ¿no? Obligando, forzando, o quizás motivando con coimas y con prebendas y privilegios a pensadores, entre comillas, para que justifiquen el poder, ¿no? Y ahí los tenemos a los filósofos, entre comillas, hablando de estas cosas, ¿no? Del socialismo, del capitalismo, de lo que sea, ¿no? Depende de quién le pague, ¿no? Ya son filósofos cortesanos, pero no son filósofos, porque no son libres, ¿no? O a los artistas, ¿no? Que se ponen al servicio de determinado partido político, o de determinado régimen ideológico, y entonces, bueno, cantan las grandezas de Lenin, o lo contrario, ¿no? Pero bueno, ya no podemos decir que estén ejerciendo ellos en libertad su profesión, ¿no? No quiere decir que sea malo, bueno. Entonces, estos dos temas, política, poder, y todo esto que vale la pena reflexionar, y que, en fin, ¿por qué Krilov escribe sobre esto? Porque, por la censura, dicen, ¿no? Los comentadores. Porque en la época, obviamente, del zarismo, estaba censurado, estaba prohibido, todo aquello que podía poner en riesgo, todas expresiones de arte o de pensamiento, que podían poner en riesgo el orden político-social, que era la monarquía, ¿no? La monarquía era, en fin, era como ir en contra hoy de la constitución, por eso la censura tenía sentido. Yo, digamos, creo que era un poco análogo a lo que hoy podría ser, por ejemplo, si un artista, aunque sea un gran artista, incita a la violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, iría a, no sé, a juicio, sería reprimido o incita a la discriminación sexual o a la discriminación racial o algún otro tipo de delito, ¿no? O a la violencia sexual o a la pedofilía, ¿no? Ningún ideólogo, ningún artista, sería aceptado, ni por la sociedad, ni tampoco por el orden jurídico, que prohíbe incitar a la violencia, por ejemplo, ¿no? Cualquier forma que sea, aunque sea mediante formas estéticas o filosóficas, ¿no? Entonces, en aquella época, pero la censura era excesiva, había demasiada censura, y entonces los artistas, en fin, sufrían, ¿no? Se sentían realmente oprimidos y eran oprimidos, ¿no? Porque había una excesiva censura, lo cual dio como resultado la revolución de mucho tiempo después, ¿no? Pero grandes artistas, por ejemplo, el gran poeta ruso Alexander Sergeyevich Pushkin, fue censurado y fue exiliado, ¿no? Estuvo un tiempo importante sin poder acercarse a San Petersburgo, a la capital, ¿no? Y eso que pertenecía a una clase privilegiada, muy duro. Dostoyevsky, por ejemplo, fue también, pertenecía a un círculo, entre comillas, revolucionario, pero era gente que pensaba, que discutía, que debatía, no era gente violenta, ¿no? Entonces, lo meten preso y lo, a Dostoyevsky, y lo condenan a la muerte, a fusilamiento. Lo llevan al paredón, le tapan los ojos y fingen disparar, ¿no? Tremendo, y quedó, quedó mal. Y después lo mandan a Siberia, al gran escritor, ¿no? Fyodor Mikhailovich, Dostoyevsky, y lo mismo, Tal Stoy, etcétera. Es decir, había una fuerte represión. Y sin embargo, hay que decir que lo importante es la libertad interior, ¿no? Porque hay muchos grandes creadores que han creado en situaciones límites, ¿no? Por ejemplo, mencionando también a Rusia, Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, escribe su gran obra, Archipiélago Gulag, en la cárcel, la cárcel, ¿no? Es una gran obra histórica, literaria, pero en condiciones de libertad interior, aunque estaba preso, ¿no? Lo mismo Cervantes, ¿no? En el Don Quijote, o San Juan de la Cruz, sus famosas rimas místicas, en la cárcel, o el famoso Boesio, ¿no? Escribe su de consolación y filosofía en la cárcel, ¿no? Quiere decir que los artistas o los pensadores, este, aún en condiciones de falta de libertad interior, encuentran, exterior, perdón, encuentran la libertad interior, ¿no? Pero, obviamente, este, aquí lo que se plantea es la libertad exterior, la libertad política, que la política no debe meterse en dimensiones que son extrañas a la política, ni estas dimensiones deben buscar el calorcito de la política, ¿no? Para, en fin, para progresar a falta de talento. Bueno, el ruiseñor, la gata y el ruiseñor, que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!